Levantar juntos a una sola voz, alabanzas al rey. Tú eres divino, tú eres divino, te adoran yo. No, 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 no. El sabor diferente, agrupación los hebreos. Es el sabor diferente, hebreos. Los hebreos, en vivo, en vivo. De nuevo, Señor, en tu casa, en tu presencia, en los confinados. Agradecido estamos ante tus ojos. Amado, ven en este lugar. Toma el control de nuestras vidas, amado. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre que fluyó por amor. Sobre ti el dolor, los venas lloran. Jesús, Jesús, Jesús. Preciosa sangre que fluyó por amor. Preciosa sangre que me transformó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me purificó. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Hay poder, hay poder en la sangre. Que fluyó por amor. Que fluyó por amor. Hay poder en la sangre del amor Preciosa sangre de Jesús Se ha derramado en este hogar Se ha derramado en esta vida Precioso Jesús Sumértanos en tu preciosa sangre Sumértanos en tu presencia Váyanos en tu presencia Sin tu presencia no podemos hacer nada Oh Señor Hoy te he cantado Hoy te he adorado Tu sangre me perdonó Tu sangre me sanó Me sanó Tu sangre me sanó Tu sangre me sanó Tu sangre me perdonó Me perdonó Tu sangre me salvó Tu sangre me sanó Tu sangre me salvó Oh 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 Jesús, ha derramado en aquella cruz, por sus hijos, hermano, hermana, nueve por nosotros. Buenas noches mis hermanos, ¿cómo estamos en esta noche? Ah, yo pensé que me dejan sordo, fíjense. ¿Cómo estamos en esta noche? ¿Estamos gozándonos, sí o no? ¿A qué tan cierto es? Pónganse de pie por favor, joven. ¿Dónde está la juventud en este lugar? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Están contentos jóvenes? ¿Qué nombre tienen ustedes? Yo quisiera saberlo por favor para mencionar acá el nombre de los jóvenes, mis hermanos. ¿Qué nombre tienen? No tienen. Ya muy pronto pienso yo. Dios bendiga a los jóvenes de esta iglesia. Dios bendiga al pastor. Pastor amado, Dios te bendiga, papá. Qué gusto conocerte. Un abrazo, pastor. ¿Se puede? Dios te bendiga. ¿Estamos contentos, hermanos? Líderes de esta congregación. Dios me los bendiga. Qué gusto, qué privilegio por estar en la casa de Dios. Dios bendiga a los jóvenes que están allá atrasito. Ya están. Un grito de júbilo, ¿eh? Ay, por favor, no es posible. ¡Un grito de júbilo! Dios bendiga a los jóvenes, entonces, las hermanas que están ahí sentaditas. Ya me imagino que ya están cansadas las hermanas. Pero aguántense, por favor, unos minutos más. Luego nos vamos para la casa. Desde ya. Buenas noches para todos. Seguimos cantando en esta hora de la noche. El sabor diferente con todos ustedes. Dice así. Gloria a Dios. Es lo más nuevo, del sabor diferente. Es la voz de Mario. ¡Tocayo mío! No hay un grito de júbilo. No hay un grito de júbilo. No hay un grito de júbilo. Pero estamos contentos aún. ¿Cómo dice Mario? Pero escucharte Quiero estudiar tu dulce voz Quiero verte Pero no te sentí Y tú eres solo para mí Mira, te siente aquí Te siente, te siente aquí Te siente, te siente aquí Te siente con tu voz Te siente con tu gloria Te siente con tu fuerza y salida Reina mi vida Te siente aquí En este lugar Te siente con tu gloria Te siente con tu gloria Te siente con tu fuerza y salida Te siente con tu fuerza y salida Reina mi vida Te siente aquí En este lugar Te siente con tu fuerza y salida 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 Pero no te siente con tu fuerza y salida Nosotros también nos vamos Para nuestras casitas Estamos aquí cerquita Aquí por Chichicastendango Mis hermanos Dios bendiga A los hermanos de la agrupación ¿Qué? Orquesta de Jesús Dios bendiga A los amigos Son amigos todos Hemos compartido Grandes momentos con ellos Como ahora ¿Verdad? Dios les bendiga Queremos saludar Quiero saludar a mi hermano y amigo Que está allá por Misco A mi hermano Rafael De unción Avivamiento Tropical Dios me lo bendiga Papa A un gran amigo Que está en los Estados Unidos Jóvenes A Charlie Nish Hasta por allá Mandamos el saludo cordial De parte del Ministerio De Alabanza Hebreos El sabor diferente Charlie Nish Dios te bendiga Papa Donde quiera que estés Con tus amigos Ahí compañeros de trabajo No sé Dios te bendiga Un abrazo Bueno Viene la alabanza Y dice así Glorio Dios ¿Cuánto se gozan todavía? ¿Cuánto se gozan? Dios me diga el pastor Pastor Dios te bendiga Pastor A toda la gente De Canal 8 A mis amigos Que están ahí Se me fueron los nombres De los muchachos Pero por ahí Deben de estar ahí sentaditos En medio de la congregación Te cantaré Y exaltaré Tu nombre oh Dios En medio de tu pueblo Yo te cantaré Oh Señor Tú conoces bien Todo el mundo De mi corazón Y el anhelo Que hay dentro de mí Es poder Adorarte Señor Tú eres Dios Tú eres Rey Señor eres Dios Te adoro a ti Te adoro Todos verán Y sabrán Eres tú Señor Sobre todo Eres Dios Eres Rey Señor Eres Dios Te adoro a ti Te adoro Todos verán Y sabrán Eres tú Señor Sobre todo Eres Dios Enrique Enrique Él es Dios Toca yo mío A gozar A gozar A gozar Estamos hoy Y es Dios Diferente Aleluya Y es el novio De los que quieran Por eso Amén Orquesta de Jesús Yo les bendiga Muchachos Adelante En el Señor Vamos a seguir Vista camino Hermanos Aleluya Te aceleré Tu nombre Dios En medio de la congregación Te mataré Y saltaré Tu nombre oh Dios En medio de tu pueblo yo te cantaré Oh Señor, tú conoces bien Lo profundo de mi corazón Y el anhelo que hay dentro de mí Es poder adorarte Señor Tú eres Dios, eres Rey, mi Señor Eres Dios, te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tu Señor Sobre todo Eres Dios, eres Rey, mi Señor Eres Dios, te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tu Señor Sobre todo Tú eres Dios Eres Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti Aleluya Ya pronto estaremos allá Queremos comentarles un poquito a mis hermanos que traemos discos a la venta ¿Cuántos quieren música? Nadie Yo pensé que sí Tenemos unos cuantos ahí Queremos cantar Siempre el nombre de nuestro Dios Todopoderoso ¿Cuántos saben que Dios nos ama mis hermanos? Y aunque fallamos Y aunque fallamos Dios nos ama ¿Por qué no dices esto conmigo por favor? Aunque fallo diga Aunque fallo diga Diga Tíldese Usted mismo Tíldese, tíldese Así, así Señálese así Aunque fallo diga Pero Dios me ama Dígalo conmigo Un poquito más fuerte por favor hombre Que no le dé pena hermano, hermana Que no le dé vergüenza Amén Es que la verdad Aunque fallamos Dios nos ama mis hermanos ¿Por qué? Porque Dios es así Escúchalo Dice así El sabor diferente Los hebreos Nos gozamos En la casa del Rey de Reyes Y Señor de Señores Juntamente Con la orquesta de Jesús Como dice Mario Cuando Dios te estaba llamando Música ¿Por qué? Cuántas veces Difíces Ocupado estoy Música Fueron los días Y los meses Y también los años Pero siempre es verano Eso significa amor De Dios Cántalo con nosotros Dice así Es que Dios Es así Siempre ama Hasta el final Es que Dios Es así Es su forma De ser Una vez más Siempre ama Hasta el final Siempre ama Hasta el final Es que Dios Es así Yo no lo puedo Y venga, venga Con el amor Si no te interesa Alguien puede entender El amor de Dios Dios Gracias Señor Porque sea que me ama Siempre nos ama La, 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 la 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 La, 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 la Y sobre nosotros Se zero Sin Dios La, 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 la Solo que te ayuno Solo que me Riot Sobre nosotros ¡Suscríbete al canal! Me escucho a que tú lo negas Fueron muchas las veces que tú me fallaste Pero todos los días a ti regresaba Oiga, desea no cuidar ¡Qué bueno eres, Señor! Una vez más Es que Dios es así Siempre ama hasta el final Es que Dios es así Es su forma de ser Siempre ama hasta el final Siempre ama hasta el final Es que Dios es así Yo no lo puedo entender Amor incomparable es el de Dios Ayúdanos a ver ¡Aquí eres el vivo! ¡Aleluya! Un privilegio grande de estar en las casas de Dios en esta noche, hermanos Estamos gozando en el Evangelio, ¿Amén? ¿A cuánto están gozando en esta noche? Sentimos la presencia de Dios Estamos gozando de las cosas de Dios Nos gozaban mucho en las cosas del mundo Pero en este momento Sentimos la presencia de Dios en esta noche ¿Amén? ¿Cuántos quieren mandar saludo a toda la audiencia? Y a Alaska TV Sin duda nos dan Mirando en esta noche ¡Amén! ¿Cuántos quieren cantar todavía en esta noche? ¿Cuántos quieren cantar todavía? Vamos a seguir entonces siempre con los hebreos El sabor diferente desde Chichicazanongo Para todos ustedes en esta noche Vamos a continuar entonces Para complacer a los hermanos Directores ¿Dónde están los hermanos directores? Va para ellos Amor diferente Quiero entregar De mis sueños Tu voluntad Va a seguir con vos Mi corazón Te lo entrego El amor Amor De ti Señor Quiero aprender A escucharte A escucharte Sí Quiero saber Es amarte De tu verdad Dios hacia En la voz La voz De ti De ti Señor En tu presencia Me inunde Haz de mí un nuevo renuevo, tránsame, renuévame, enamorame Enamorame de ti, Jesús Saborcito diferente, los hebreos, los hebreos, los hebreos Aquí están los adoradores tuyos, padre Aquí está tu pueblo que te adora en espíritu y en verdad Porque no tienes loco de tu amor Enamorados de ti estamos, precioso Jesús Quiero entregar de mis sueños tu voluntad a ser ellos Mi corazón te lo entregue Enamorame de ti, Señor Quiero aprender, a escucharte, a escucharte, a escucharte, a escucharte De ti, Señor De ti, Señor De tu presencia Enamorame, renuévame, renuévame, enamorame, enamorame, enamorame de ti, Señor Señor ¡Ay, Señor! Señor De enamorame, renuévame, enamorame de ti, Señor Padre 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 Es lo que traemos hoy Padre, es lo que te ofrecemos hoy Padre, es lo que entregamos hoy Padre, es lo que hacen tus hijos en esta tierra Como los ángeles de la gloria Padre, te adoramos Padre, eres único para mí No te vayas de mi vida No me dejes solo, por favor Yo necesito de ti en todo momento Oh, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo Oh, Dios mío, donde quiera que sea Necesito que tú estés conmigo Oh, respáltanos, Señor Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Tommi, yo se la diga, Tommi Deme Estos saxofones, Tommi Tommi, Marales Hay que seguir adelante, jóvenes A ver cuántos todavía Tienen esa fuerza de Hacer unos cuantos esto, ¿eh? Yo también lo voy a estar haciendo No voy a pensar que solo yo lo estoy mandando No, yo también lo hago Hermanos Muchas gracias, en serio Sinceramente estamos agradecidos Con Dios en primer lugar Luego con el pastor Luego con los líderes Luego con ustedes Y luego con todo Gracias, varones Nos sirvieron la comida Nos dieron Tommi ¡Gracias! ¡Gracias!